En principio, gracias por atendernos. Y en segundo lugar, preguntarle, ¿no? Esta denuncia que ha caído, digamos, en este momento exacto a días de una elección, ¿cómo lo interpreta, cómo lo decodifica? Mira, Carlos, es una denuncia, pero básicamente es una operación orquestada por el candidato Daniel López, en vista de su desesperación por el resultado de la elección que se estaba avecinando, se está avecinando, que las encuestas lo ubican como el tercer candidato en esta disputa por el partido de la Costa. Y en esa desesperación vuelven a usar una receta que ya usaron en el año 99 con mi padre, otra vez que fue candidato a intendente. Estuvo una semana ante las elecciones, después de haberle inventado un sinnúmero de denuncias, sacaron una tapa de La Nación diciendo que Juan estaba multiprocesado, que tenía un montón de problemas. Cuestiones que nunca más pasaron. Nunca tuvo ningún problema con la justicia, Juan. Todos lo conocen, todos saben el tipo de persona que es. Y además, esa tapa de La Nación desencadenó los peores cuatro años de la historia del partido de la Costa. Un partido de la Costa que se cayó en picada, que no pagaba los sueldos, que no prestaba servicios públicos, que no venían los turistas. Eso desencadenó esa tapa de La Nación. Ese engaño que hicieron La Nación en su momento. Hoy se vuelve a repetir esto, usando Daniel López, usando como martillo, como herramienta a una persona que no está equilibrada mentalmente, que es una persona que es una mitómana, que es una mentirosa. Me refiero a la concejal Cordone, pero no es ella la que lleva adelante esto. Ellas la usan. La usan para que haga esto, para no mostrar la mano de quiénes son. Pero en el año 99 también Daniel López, padre, era candidato a concejal. Casualmente, cuando se hizo la misma operación que se está haciendo ahora. Engañando a los medios nacionales. Yo creo en la buena fe de los periodistas que levantaron este tema. Son periodistas que yo respeto, que yo leo, que yo veo. Y no me pude salir a defender antes, porque te presentan la denuncia en una causa, en Loma de Zamora, que está con secreto del sumario. Entonces uno no puede mandar un abogado a presentarse espontáneamente, decir, che, díganme qué es, yo estoy tranquilo, sé lo que hice. Yo nunca, yo fui 12 años intendente del Partido de la Costa. Y hace 4 años que lo represento a nivel provincial también. Y yo nunca deshonré a mis vecinos. Nunca deshonré a mis vecinos. Por suerte, en el día de ayer a la noche, por suerte, una persona que trabaja con Daniel López y que trabaja con Evangelina Cardone, me pasó unas fotos de la denuncia. Me pasó las fotos de la denuncia. De lo que es todo este bolazo, esta mentira. Hechos verídicos con un montón de cuestiones. Hechos verídicos que están en mi declaración de bienes personales, está claro. Y de ganancias, ¿no? En mi situación ante la FIP. Pero para que te des una idea, Carlos, de qué estamos hablando. Estamos haciendo acá la reunión en el Partido Justicialista de la Costa. Vos lo conocés, ha venido un montón de veces. ¿Sabés cuándo se hizo este partido? En el año 1987. Esta es la escritura del partido. Están los boletos de compra-venta, de su momento y todo lo demás. Esta es la foto del partido. Esta es el partido. Esta sede es una de las propiedades que me denuncian que es mía. Es una de las propiedades que dicen que el clan de Jesús se enriqueció. Y esta propiedad es una de las propiedades que tiene el clan de Jesús. No que le mande a decir Daniel López, ¿no? Y la hago acá para que veas las fotos. Estas fotos son acá con el senador Villaverde, el almirante Bronco. Lo verás ahí, una persona muy querida, Beto Letieri. Está Edulio Santoro también. Está Liliana Tala. Está Laca Barrazin. Está Gustavo Caruso. ¿Cuántos dirigentes queridos y respetados acá en la costa? La misma mesa. Del año 87 acá, la misma mesa tiene el partido. El gusto de Perón y de Abba, atrás. Es el mismo partido. Esa propiedad le dicen que es de los de Jesús. De las 61 propiedades que denuncian, se le dicen 61 propiedades, una es el partido. ¿De quién es la propiedad? De una asociación que se llama Gestionar la Costa, de la cual no soy parte. Claro, ahí hablan de 61 propiedades, ¿verdad? De esas propiedades, muchas están radicadas en la zona y otras no. Bueno, yo te las voy a contar todas. ¿Todo los puntos? ¿El 100% de los puntos de que dicen en la nota? Tengo respuestas. 37 propiedades se corresponden a este boleto de compra-venta del año 1976, en la cual mi padre no era funcionario. Un boleto de compra-venta que se llevó adelante con otros vecinos de acá de la costa, como es el señor Salbucci, Mario Salbucci, Mario Zulo, Alberto Bonavita, Rafael Martínez Solana, Juan de Jesús y Alberto Pérez. Compraron unas manzanas en San Clemente, que son estas, los que son de San Clemente y conocen el lugar, es el acceso, es 83 y 10 de San Clemente. Está la rotonda ahí, ahí enfrente está la terminal de Ómnibus, esta zona de acá. Son 76 propiedades. En los años 70, Dios, eso no tenía nada. Era un campo. Hoy, por ejemplo, tiene su propiedad el doctor Arigaraz, José Arigaraz tiene dos propiedades ahí, es propietario, es titular. ¿Lo conocés a Claudio Cisnero? Un empresario que es de la costa. Su hijo es candidato a concejal nuestro, va de candidato a concejal. No es una de estas que está en este barrio, sino que no es en otro barrio. Su casa, que está del año 82, la compró su padre en el año 82, es una de las 61 propiedades que me indigan a mí. Una propiedad que es de la señora María Verónica Pellabuena, de Alberto Pérez, de Amancay Morales, de Marcelo Ferreira, de Rodolfo Stur, y muchísimas propiedades que todavía están a nombre de uno de los titulares, de los originales, que era Mario Salvucci. Esas son las propiedades, 37 propiedades se corresponden a este boleto. Que hoy tienen todos otros propietarios. Pero lo que le ponte es esto. Este loteo que le atribuyen era de su padre. Claro, mi padre en el año 76, una sexta parte tenía, una sexta parte en el año 76, cuando mi padre era médico, o es médico, todavía sigue siéndolo. Y me adjudican y me dicen, ¿querés ver más ridiculeces? ¿Más ridiculeces para verlo? Me dicen que entre las propiedades que tengo, tengo una propiedad en La Matanza. Por cierto, tengo amigos, y de ayer a la noche llamé a un amigo de La Matanza, le dije, loco, dame una mano, andate a verlo. Es en la calle Río Cuarto, 8084, de La Ferrere. El titular, porque me conseguí el acta catastral, se llama Jesús Juan. Jesús Juan. No se llama Juan de Jesús, se llama Jesús Juan. Este es el barrio, en La Ferrere. Google Map no tiene la foto porque no pasa el autito. Así que mi amigo fue y me sacó una foto y me hizo un video de la casa. Esta era la casa que le dicen, la ostentosa vida de lujo. Esta es una de las propiedades que dicen, con las cuales me he enriquecido. También dicen que el almirante Brown, que tengo una propiedad en almirante Brown, que está a nombre de una señora que se llama Rosa de Jesús, que tiene mi mismo apellido, pero no es pariente mío. Mi abuelo vino solo de Portugal y vino directamente acá. Tengo unas tías que se llama Beatriz. Este es el acta catastral y esta es la propiedad. La ves acá, Carlitos. Esta es la propiedad que se ve acá. En Mario Rodríguez, digo la dirección porque la gente lo puede ver. En Mario Rodríguez, 2166, de almirante Brown. Esa es otra de las 61 propiedades. ¿Sabes qué otra propiedad más tiene? La casa de mi tía y de mi abuela. En calle 3 y 1. Donde yo nací y vivía hasta los 10 años. Muchos lo conocen porque era el consultorio de mi padre. El consultorio, ahí tenía el consultorio de mi papá. Esa está la casa. La hizo mi abuelo. ¿Sabes cuándo la compró? ¿Sabes cuándo compró esta casa? ¿Cuándo compró esa propiedad mi abuelo? En el año 48. 48. Yo nací en el 73. En el 48. Dicen que la ferretería que tiene mi tía. La ferretería, el tanque de San Clemente. Que la tiene hace 48 años habilitada. 48 años habilitada. Nunca fue proveedor de la municipalidad. No le vendió un tornillo a la municipalidad de la costa. Dicen que es otra propiedad más. De las cuales está dentro de las 62 propiedades que el clan de Jesús enriqueció. Acá tengo un terreno. Que fue mi abuelo en el año 81. Otra propiedad más. Otro terreno que queda en la calle 32 y 7. Que mi abuelo lo compró en el año 1972. La casa de mi padre. Que también la compró. Juan la compró en 1972. Compró el terreno. Se hizo la casa. La terminó de construir a la casa en el año 81. Nosotros nos movemos en el año 81. Tardó 9 años en construir su casa. Desde que se pudo comprar el terreno. Para los que no conocen. Los de San Clemente todos conocen. Pero los que son. Es esta casa. Que todos lo conocen porque van y le golpean la puerta a Juan. ¿Y dónde tenía el consultorio? Miles de chicos atendieron acá. Ahora recorremos y le encontramos un montón. Un montón de anécdotas que decía. Juan le decía. Venime a ver a casa. Venime a ver a casa. Nos encontramos un vecino. Que le dijo. Doctor, yo no puedo ver. No tengo cómo pagarle. Él dijo. Querido. A mí me interesa tu familia. Y eso es lo que muestra que es Juan. Todos eso conocen. Que acá está el consultorio de Juan. Como antes estaba en la casa de mi abuela. Venimos ahí. Pues eso todos conocen. ¿Dónde es? Estas son las propiedades. Que me indirgan. Que son parte del enriquecimiento ilícito. Propiedades que se compró en el año 48. En el año 42. Una chacra que compró mi abuelo. En general la valle de un hectáreo y media. Una chacra que compró. También en el año 50. Un terreno que compró en la costanera de San Clemente. También en los años 50. En el brazo este de la denuncia. Que lo hace. Es con mucha malicia. Es con mucha malicia. Mucha malicia. Por eso yo lo tengo bien claro. Yo pensé que era otro tipo de persona de Daniel López. Yo pensé que Daniel López era otra persona. Yo confié que en su juventud. Él quería construir una costa diferente. Que él quería hacer una propuesta de una oposición constructiva. Pero claramente. Es más de lo mismo de la mala política. Que manda a esta mujer. A hacer este tipo de operaciones. A engañar a la justicia. A engañar a los medios nacionales. Y que te deja con las manos atadas. A pocos días. Como vos dijiste. A pocos días de las elecciones. Con un secreto de sumario. Sin poder saber que te están denunciando. Sabiendo que es mentira. Porque uno no tiene 61 propiedades. Sabiendo que es mentira. Que no tiene 61 propiedades. Sabiendo que es mentira. No sabes que puedes contestarle. Porque no sabes que te dicen. Gracias. Gracias. Y yo estoy muy agradecido con la persona. Porque yo no digo. La persona esta no traicionó a López y a los que le acordoné. No lo traicionó. Lo que hizo. Quienes hacer un acto de bien. Sabiendo la malicia que se estaba haciendo. Y la operación que se estaba pergeñando. Para perjudicarme. No a mí. A Juan de Jesús. Usarme a mí. Para perjudicar a mi padre. Mentir sobre mí. Para perjudicar a mi padre. Eso es lo que querían hacer. Fue sintetrable mi padre. Yo también lo soy. A mí me honra. Me honra ser hijo de Juan de Jesús. Me honra. Yo lo único que anhelo en la vida. Es que mis hijos estén igual de orgullosos. Que yo estoy de mi padre. Que ellos estén de mí. Entonces acá dicen. Mirá. Que hago la actividad política. Que hago muy noble. Es algo muy noble para los que buscan el bien común. Como nosotros. Que seguramente para las personas. Como esta señora Cardone. O como para Daniel López. No debe ser lo mismo. No debe tener el mismo objetivo. Dice que no se conoce otra actividad profesional. Que trabajo en la política. Que no se conoce ninguna otra actividad profesional. Dice la denuncia. Bueno. Primero tengo aportes. Tengo 50 años hoy. Y tengo 27 años de aportes. Tengo. Trabajo hace 27 años. Tengo una familia de muy chicos. A los 21 años fui padre. Y a los 34 años fui intendente de la Cota. Entonces yo tengo acá mi declaración ante la FIP. Esta es mi declaración ante la FIP. De Juan Pablo de Jesús. Y ahí están las actividades que yo desempeño. Que no solamente tiene relación de dependencia. Que yo la tomo como mi actividad principal. Más allá que no sea la fuente de mayores ingresos. Pero para mí es la fuente principal. Porque es mi vocación. El servicio público. La función pública. La gestión del gobierno. Es mi vocación. Yo me siento ahí. Muy pleno. Me siento pleno. Y me da mucha satisfacción. Cuando uno ve que lleva adelante políticas. Que después impactan. Y que mejoran. La calidad de vida de la gente con la cual uno vive. Donde uno se ha criado. Por eso no lo puedo dejar pasar. Porque acá. En la costa está mi pasado. Mi presente. Y mi futuro. Mis hijos están acá. Cuando se va padre. Vamos a estar acá. Siempre van a estar acá. Pero yo no puedo dejar pasar esto. Porque no es solamente una mancha. Que me hacen a mí. Para perjudicar a los padres. Es una mancha también que la hacen a partir de la costa. Entonces dice que no tengo otra actividad. Que no se sabe. Que no sé qué hago. Y acá está claro. Ahí dice. Esto lo puede bajar cualquiera. Es de la FIC. Del 2014 soy productor agropecuario. Del 2014 soy productor agropecuario. Y del 2018. Una de las propiedades que dicen. Que tengo en la ciudad de Buenos Aires. Que es una de las pocas verdades. Que tiene toda la denuncia. Sí. Es una propiedad que tengo en la ciudad de Buenos Aires. La compré con un crédito. 120 cuotas. 10 años lo estuve pagando el crédito. 10 años lo pagué. O de una Argentina que tiene crédito. No de la Argentina que quieren ellos. Y lo tengo en alquiler. Del 2018. Del 2018 lo tengo alquilado. Hoy actualmente lo tengo alquilado. Este es mi certificado de inscripción en mi PYME. Con pequeños y medianos empresarios. Esta es mi inscripción. La pueden ver acá. Con palo de Jesús. Pequeños y medianos empresarios. Este es mi acta de vacunación del Senasa. Este es mi acta de su vacunación del Senasa. Bueno, es que soy productor agropecuario. Ahora no tengo 1200, 1500 cabezas de ganado. No soy eso. Acá dice muy claro. Esto es un documento. Que viene un vacunador. Y te vacuna a la... Un veterinario te vacuna a las vacas. Acá dice. Tengo 156 vacas. Al día... Mirá. Esta es la fecha de ayer. O de hace poquito. 20 del 10. 156 vacas. 8 toros. Y estamos en el tiempo de aparición. Ya nacieron 27 terneros. 20 hembras y 7 machos nacieron hasta ahora. Van a seguir naciendo. Si tenemos llor de... Van a ser 150 terneros que nazcan este año. Y en la misma actividad que llevo. En esta misma denuncia dice que tengo 200 hectáreas de campo. En el bolazo que dicen puede decir que tengo 20.000. 2.000. Tengo dos chacras de 10 hectáreas. Dos chacras de 10 hectáreas que son para la actividad complementaria. La actividad complementaria del ganado. Porque yo estoy en Tordillo. Hay en Teque muchas veces en el año cuando los animales se enferman. Lo que tengo que traer esta zona que es zona de verano que no hay en Teque. Para que el año se recupere. Yo sé por qué hago esta actividad. ¿Por qué empecé a ser productor agropecuario? ¿Por qué lo empecé a ser? Porque leo un libro de José Arnal. El que fue presidente de España. Y todo lo contrario. Piensa todo lo contrario de mí. ¿En qué? En la política. O él es de derecha. Pero en lo que es la vida. A mí me dio una buena enseñanza y yo la tomé. El libro se llama Carta a un joven español. Y se dice a un chico que me está comenzando la actividad política. Y él ya terminando su carrera le da consejos. Y entre los consejos que le dice. Le dice que el que está en la actividad política tiene que tener otra actividad. Que tiene que tener otra actividad que no solamente tiene que ser la política. Porque tiene que saber lo que es pagar un proveedor. Lo que tiene que ir a buscar un veterinario. Lo que es pagar un sueldo. Tener empleados. Tiene que saber. Saber porque cuando acá el año pasado se habló de la sequía. Yo tengo bien claro que él pasó con la sequía. Que los animales se temorían. En el campo no había agua, no había pasto. Lo que pasó en el sector agropecuario. Y después tengo acá en la AFIP. Todos los años. Declaración tercera y cuarta categoría. Que es que en relación de dependencia y como particular. Tercer y cuarta categoría. Tercer y cuarta categoría. Tercer y cuarta categoría. Tercer y cuarta categoría. Acá dice. En la denuncia dice. No tengo ninguna otra actividad profesional. Que hiciera una investigación. Porque dice. Investigo. Lo investigo. Que además yo no sé si comete un delito. Generando espionaje sobre otras personas. Porque esto no es una investigación. Esto es un hostigamiento. Una campaña orquestada de calumnia. Para tratar de obtener un resultado electoral. Esto también se va a convertir en un delito. No solamente a la señora Cordones. Sino también a Daniel López. Declaraciones juradas. También es lo que mencionan en algunos artículos periodísticos. Que tiene que ver con su trabajo de diputado. Bueno. Mira. Está bien. Acá Carlos. Esta es la hoja. En lo que dice. Las declaraciones juradas presentadas por el diputado de Jesús. Aquí está mi usuario. Por lo que entré. Presente. Se presenta año posterior. El 29 del 9 del 20. Presenté la del 19. El 28 del 9 del 21. Presenté la del 20. El 21 del 9 del 22. Presenté la del 21. El 12 del 9 del 23. Presenté la del 19. Cuatro. Aquí tengo mis cuatro declaraciones. Y acá están las cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Acá está el cambio. Esta es la información. Mirá si no pueden mentir más, loco. No consigo cualquiera que entra en Instagram. Dicen que coso. Que tengo una sociedad. Tengo una sociedad con mi mujer. La tenemos antes de ser pareja. Porque empezamos un proyecto común. Después nos casamos. Un proyecto común. Y acá está. Es esta. Grupo Arenas se llama. Es una empresa de entretenimiento. Llevamos juntos del año 2018. Y que además. Tuvimos un restaurante. Tuvimos un restaurante. Que ahora lo pide a mi hijo. Acá está. Esta es la presentación de la fila. Este es mi hijo. Esta es la presentación de la fila. De mi mujer. Responsable. Responsable en Cristo. No es. No es. No es una sociedad que. Que está a nombre de. De terceras personas. Dice. Para que se escondan bienes. Que va a esconder bienes. Con una sociedad. Que está. Los titulares son. Juan Pablo de Jesús. Una. Esa es realidad. Juan Pablo de Jesús. Y Alexa Tomiquet. Que es su esposa. ¿No? Y que bajen. La constancia la baja cualquiera. Sán en el boletín oficial. Y en más. La denuncia se lo sacamos del boletín oficial. Y hablan de una sociedad que también tiene mi mujer con mi hijo. Que no tiene actividad comercial. Que es un proyecto que van a desarrollar en algún momento. Una idea. Un proyecto también que tienen común. Que ahí me llena de orgullo. Loco. Ahí me llena de orgullo. Que mi hijo. Y mi mujer. Piensen en encarar un proyecto común. Mira. Estoy viviendo para una. Para una familia. ¿No? Y te voy a decir lo más ruin de todo. Lo más ruin. Lo más ruin. Lo más bajo de todo. Lo más. Lo que muestra la calaña que son. Vos conocés la asociación civil Nazarena ¿no? Sí. ¿La conocés? Sí. Vos viste la obra que hacen ¿no? Sí. Vos sabés de qué. De qué. De qué se ocupa. Yo. Para los que no saben. Lo voy a contar. La asociación se llama Nazarena por una hermana. Una hermanita mía que falleció en un accidente. Y mi padre y su mujer Marina. Transformaron su dolor en algo positivo. Que es crear un hogar para chicos en situación de vulnerabilidad. Van cientos de chicos que van a hacer su tarea, van a recibir la merienda, van a almorzar, van a recibir atención de salud, van a recibir espacios de diversión y de esparcimiento, van a excursiones. Y dicen que esa asociación, que es, yo me llena de orgullo, no soy parte. ¿Sabés por qué no soy parte? Porque cuando crearon la asociación yo emocionalmente no estaba preparado para ser parte. Me ha impactado mucho. Es un vehículo para el lavado de dinero. Lo más ruin de todo. Bien, entiendo que hay pocas posibilidades de defenderse porque ya todo lo que se ha dicho en los medios nacionales no lo va a poder hacer. Y esto tiene una vía judicial. Que evidentemente también entra dentro de los plazos que no tienen que ver ni con los tiempos de la política ni con los tiempos de las personas. Por eso, le pregunto, ¿y ahora qué? Y es todo muy fuerte, Carlos. La verdad la pasás muy mal. Porque, como te decía, te hacen una campaña orquestada, muy orquestada, con muchas falacias. Nosotros estamos haciendo una campaña de proyectos, de cara a la gente, casa por casa, vecino por vecino, haciendo reuniones, ocho, nueve reuniones por día. Lo vemos, Juan, cómo está caminando por todos lados. Cómo con la vitalidad que tiene la energía, los proyectos, la visión que tiene de futuro del Partido de la Costa. Cómo pone a disposición de todos los costeros su experiencia para seguir transformando este Partido de la Costa. Con su capacidad, con su sensibilidad, su cercanía, su ser de persona. Todo eso es la campaña que llevamos adelante nosotros. Y lamentablemente, en este último tiempo, hemos visto que ha ido tomando otro tono la campaña. Yo creo que en la desesperación de que el resultado no se encuentra, que no hay proyectos, que no hay sueños, que no se conoce lo que es la gestión pública, no se conoce, no se conoce lo que es llevar adelante un municipio. Se busca un cargo nada más. Y creo que eso es muy notorio. Y en esa desesperación arrancaron con esta operación tan ruida. De hacer esa falsa denuncia con un montón de hechos irreales. ¿Sabes qué era lo que cambió la historia? La persona que me dio la denuncia. Que ayer a la noche me dio la denuncia. Esa persona me permitió hoy poder estar acá delante de todos ustedes y defenderme. Y defender el honor de mi familia y de la costa. Defender gozo. Y además quiero decir algo. Esta campaña está clara. Que está organizada por alguien que no tiene familia. Alguien que no tiene sentimiento. Alguien que no le importa a los hijos, que no le importa a la pareja. Que no le importa a los padres, que no le importa. No le importa a quien hace daño. Eso es notorio. Bien. Muchas gracias. Gracias.